hola amores como estás espero que estés muy bien y dirás esto que es lola pues mira esto es una forma de embellecer los aumentos de un rango de aumentos porque lógicamente tiene que ser que empecemos por el cuello y vayamos aumentando los puntos en el delantero y la manga aquí vendría la espalda y la manga en fin y me parece muy chulo hay cientos de formas de hacerlo pero este de verdad que es muy muy sencillo de hacer y el resultado pues me parece que para lo sencillo que es lo encuentro muy muy mono pues esto para cualquier jersey wrangland puedes hacerlo todo liso puedes hacerlo con dibujos con texturas pero esto le da pues un toque aunque lo hagas todo el liso para un jersey de bebé que esto también quedaría más pequeñito pero también es mono para un jersey de bebé empezado por el cuello en fin un recurso más para hacer unos aumentos pues así como digo un poco embellecidos sí pues entonces me acompañas un ratito y te enseño cómo se teje empezamos bien pues vamos a suponer que esto es el elástico del cuello vamos a hacer un par de vueltas de base en una vuelta al derecho y una vuelta al revés bien pues ya lo tenemos y ahora aquí he puesto 24 puntos pues vamos a marcar el centro o sea que vamos a contar 12 puntos ya marcar el centro que es donde en nuestro jersey marcaríamos lo que sería la línea de zangla donde fuera el rango en donde tuviéramos que hacer los aumentos lado a lado por lo tanto habrían 42 delante y 2 detrás bien pues entonces lo que haremos para que esto nos quede pues un poquito más mono llegar hasta 3 puntos antes del marcador así cuando nos quedan 3 puntos para llegar al marcador lo que vamos a hacer es coger estos 3 puntos juntos los tejemos una vez echamos una hebra los tejemos otro otra vez sin sacarlos de la aguja otra hebra y los volvemos a tejer de esta forma hemos convertido estos 3 puntos en 5 puntos 1 2 3 4 y 5 que pasa que en vez de un aumento hemos hecho 2 pero no pasa nada pasamos el marcador pasamos el marcador y ahora con estos 3 de aquí podemos girar este para que nos venga más de cara los cogemos por aquí por detrás y hacemos exactamente lo mismo los tejemos y sin sacarlos de la aguja ponemos una hebra los volvemos a tejer los volvemos a tejer otra hebra y los volvemos a tejer la primera vuelta cuesta un poco pero luego ya no tanto la primera vuelta aparte de que creo que he partido un hilo y por eso estira más 5 puntos y seguimos hemos hecho hemos aumentado dos puntos a cada lado solo teníamos que aumentar uno y como lo solucionamos pues ahora vamos a hacer esta vuelta la del revés 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 5 veis aquí había partido la lana por esto tiraba tanto pasamos el marcador que de hecho ya lo podemos quitar ahora lo veréis no lo he quitado para qué nos dais más cuenta y ahora en esta vuelta que tendría que volver a hacer un aumento porque lo hacemos en cada vuelta del derecho pues no hago nada porque como ya he aumentado aquí dos puntos pues ésta la voy a trabajar normal o sea que este aumento lo vamos a hacer una vuelta del derecho sí y una vuelta del derecho nos va a repercutir igual como si hiciéramos un aumento en cada vuelta y a cada lado veis a ver el centro se ve perfectamente ya podríamos quitar el marcado y ahora ya volveré a hacer aumentos lo veis me ha quedado este aumento en cada uno de los otros dos puntos y ahora ya volveré a hacer aumentos y ahora ya volveré a hacer aumentos lo veis me ha quedado este adornito que queda muy mono y que ahora se va a volver a formar y otra vez vuelvo ahora se ve el centro perfectamente veis está aquí entre estos dos motivos o sea que se ve perfectamente que esto es un lado y esto es el otro entonces tres puntos antes del centro un punto de hecho una hebra vuelvo en el mismo sitio saco otro punto una hebra y vuelvo al mismo sitio y un punto tengo que terminar con un punto no puedo terminar con una hebra y aquí tenemos cinco puntos hemos vuelto a aumentar 2 ya puedo quitar el marcador porque se ve perfectamente este lo giro y ahora los cojo por detrás así los dejo una vez una hebra vuelvo a tejer otra vez una hebra y otra vez y ahora si saco los puntos de la aguja izquierda y ahora pues otra vez terminó esta vuelta del derecho hago la del revés y otra vez la del derecho y la del revés hasta que en una vuelta del derecho haré aumentos y en la otra no 4 y 4 y 4 y 5 y otra vez 1 2 3 4 y 5 ahora como he aumentado dos puntos a cada lado pues lo que tengo que hacer es hacer un par de vueltas sin aumentar y si hubiera aumentado uno pues volvería a aumentar pero como he aumentado 2 pues sabe un par de vueltas lisas es que no queda para bebés para adultos o sea es un detalle que puedes hacer todo el jersey liso y nada más con estos cuatro detalles en el sitio de los aumentos esto suponiendo que tejes del cuello para abajo porque si no es de aumentar si va de la sisa para arriba lo que hay que hacer es disminuir pero esto es y veis como el centro se ve perfectamente si quieres mantener el marcador ningún problema pero se ve perfectamente donde está el centro y donde tienes que coger los tres puntos antes del centro uno dos tres este lo tengo que tejer y tres puntos una hebra tres puntos una hebra y tres puntos en el otro lado giro el primer punto cojo los tres puntos del otro lado dos cuatro seis ocho diez y ahora donde tenía 12 hasta el centro tengo dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho tenía doce catorce dieciséis dieciocho pero las vueltas no son tres sino que son seis porque hacemos una lisa entremedio y ahora pero bueno pues esto es lo que hay que ir haciendo pues en el que hacer un aumento normal si es que queréis pues algún tipo de adorno en el en los aumentos rango Voy a hacer un trocito más, pero para que veáis que esto pues va creciendo y va haciendo pues este dibujito tan mono que luego al ser 4 en el jersey pues con poca cosa más que le hagas y bueno y los de bebé pues buenísimos. ¿Sí? Pues voy a hacer un poquito más. Aunque seguramente ya os he puesto la foto al principio y bueno pues es un recurso más pues si quieres empezar con tu Ranglan empezado desde el cuello pues es muy facilito aunque no seas muy experta ni nada pues ya te digo con hacerlo liso o con un punto nada complicado pues esto ya le da un toque buenísimo al jersey. Si es lana gordita pues más textura se verá y si es lana finita como para un bebé o algo así pues finísimo. Bueno. Esta es una lana que estoy trabajando con un número 4 y la verdad es que ya se marca bastante. Pero permite cualquier lana. como si te quieres hacer una lana gruesa gruesa queda bonito. pues nada espero que te sirva en algún momento para algún proyecto esto es muy pequeñito pero ya va cogiendo la forma se va viendo el que y queda muy bien. De acuerdo pues nada muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao